el día de hoy en la clase de los famosos bueno vimos a Agustín bastante triste recogiendo la comida almacenándola en la nevera y mientras tanto Mayito y Arad hablando acerca de la eliminación decían de cómo le robó la salvación a Agustín y bueno mientras tanto vemos que la fiesta se empieza a salir un poco de control vemos a Bridget montando un alebrife lo que es a Gala con el sombrero mientras tanto les colocaron una canción de Karime y Potro de hace ocho años y bueno mencionan que Karime es la matroska e incluso mencionan lo que es Arad que si lo había reconocido pero si es la voz de Potro mientras tanto lo que es Agustín se quiere acoplar pero lo que hace Gala es tomar distancia con él en todo momento o sea literalmente si no quiere estar con Agustín y bueno Agustín le pregunta a Arad si también eso se lo lleva y es evidente que si los viñuelos y todo lo demás todo lo que sobre mientras tanto pues brilló todo este distanciamiento de Gala con Agustín así que también terminó bailando con él evidentemente para que no se aguitara y como puedes ver Agustín está pasando bien pero a la vez siente esa tristeza de que perdió la eliminación de alguien de mar mientras tanto se nos va a Cian y bueno simplemente Agustín está interactuando pero ya nos damos cuenta que si Gala lo rechaza en tu elemento prefiere estar con Cian el cual va a ser eliminado este domingo mientras tanto bueno como te menciono Mayito felicitó a Arad de la torre por lo que hizo esta gran noche donde Arad probó como Gala el rating supo jugar bastante bien y le ganó con un tiro a Agustín totalmente ya el otro fue simplemente para compensar y triunfar mientras tanto los famosos siguen bailando y disfrutando de esta fiesta así que vamos a ver lo que sucede pero ya está muy claro que este sábado se van a despertar bastante tarde porque literalmente ya son casi las 4 y ellos siguen prendidos en la fiesta pero Agustín sí está aguitado de mi parte sería todo nos vemos un próximo vídeo y